Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te pedimos que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el respetorio video que tenemos, para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador, y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación, bueno pueblo salvadoreño, antes de leer los videos que traemos, queremos pasar esta noticia, que es muy importante donde el exalcalde Ernesto enfrentará a la audiencia por apropiarse de más de 275 mil dólares la audiencia preliminar está en desarrollo y la Fiscalía General de la República está solicitando que sea enviado a vista pública por los delitos el juzgado octavo de instrucción de San Salvador procesa este viernes al alcalde de San Salvador Ernesto por los delitos de retención indebida y percepciones tributarias en contra de la hacienda pública e incumplimiento de deberes en este proceso penal la Fiscalía General de la República también acusa a los empleados de la comuna capitalina Francisco José Rivera Chacón y al ex tesorero municipal Fernando Heriberto Portillo Linares Fiscalía de la unidad penal del Estado lo acusan por apropiarse de 275 mil dólares monto que con los intereses y multas sobrepasan los 500 mil dólares de la pretensión del Ministerio Público que sean condenados a reintegrar ese dinero el Ernesto fue acusado de la apropiación luego que el Ministerio de Hacienda hiciera una fiscalización a la dirección municipal para los desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador en lo cual se estableció que esta división había retenido renta por 275 mil dólares cuando fungió como alcalde también Ernesto enfrenta a la audiencia preliminar de forma virtual desde el centro penal de Mariona donde está recluido además en este caso el ex alcalde capitalino tiene otro proceso por retención de más de 500 mil dólares y una a causa penal por fraude electoral y agrupaciones ilícitas en el juzgado de instrucción ah que está bien sembrado este pues la fiscalía lo acusa en ese expediente de haberse reunido con pandillas y haberles entregado más de 100 mil dólares a cambio de que votaran por el partido Arena durante el proceso 2014 y aquí pueden ver ustedes las imágenes donde está Neto Meison en audiencia pero a través de de así vía remota quiero ver déjeme ver si tengo aquí las imágenes donde se mira más de cerca este maestro donde se le mira una gran cara de vinagre como aquí está mire aquí está mire cara encachimbado tiene mire mire la carita que tiene ahí donde lo ve se meten ayuno se pone a hacer ejercicio para para deshidratarse y decir que pobrecito mire ahí están las imágenes de Neto verdad bueno ahí está el otro señor también verdad que mejor se puso la mascarilla para que no le vieran la carátula bueno esas son las noticias que están dando por el momento correspondiente al señor Ernesto Menso verdad ahora bien continuando con otro tema verdad ya que estamos hablando fíjense que han salido los atacar a los youtubers el señor Chino Flores dice que son 300 millones de dólares que le paga a los youtubers facebookeros titoqueros y las redes y gente en el exterior donde donde bueno vamos a ver lo que dice este que nos paga el gobierno son 3 millones de dólares por mes que gastan en propaganda y por más campañas multimillonarias de medios de redes youtuberos facebookeros tiktokeros y todo y gente pagada en el exterior son 3 millones de dólares y por más campañas multimillonarias de medios de redes youtuberos facebookeros tiktokeros y todo y gente pagada en el exterior son 3 millones de dólares por mes que gastan en propaganda y por más campañas multimillonarias de medios de redes youtuberos facebookeros tiktokeros y todo y después de que la mujer es una chambrosa y estos tienen una lengua de perros y la gran lengua de carvata que se maneja bueno a mí no personal aquí me pagan y en google youtube del gobierno no recibo ningún centavo no me pagan no me paga nadie el problema de ellos que ellos creen que el gobierno actual es como el gobierno del fmln y arena que compraban la gobernabilidad que compraban con maletines negros como dicen ahí y qué querían propaganda pagando con los impuestos de los salvadoreños dejemos los que hablen verdad a veces da risa sus declaraciones porque nosotros resaltamos el nuevo el salvador que anhelaba nuestro país pero que van a saber esto hay que sigan creyendo que nos pagan vaya pues vamos a ver tengo otro vídeo también acá donde la señora estas hablan también de los youtuberos miren se lo voy a poner lo estoy buscando para que para no para no confundirme acá ya se lo pongo vaya aquí está donde la señora evelyn martínez dice que los youtuberos no son periodistas menos el chepe valladares o sea tirándole a josé youtuber mira lo que dice los youtubers no son periodistas menos el chepe valladares no son medios de comunicación ellos generan contenido única y exclusivamente para ganar dinero pero para pero hay que decirlo o sea cada vez más la tengo más pistas tengo más vistas tengo por eso no hay que verlo yo por ejemplo no lo veo yo sé que de ahí me ofenden pero ahí la sacan ya ahí me sacan pero yo no le voy a dar el gusto de verlos porque eso implicaría que van a ganar dinero a costa de que la vista que yo voy a la que lo que bueno para empezar yo nunca he dicho que soy periodista ni por cerca simplemente es un espacio de libre expresión como todas las plataformas todas las plataformas digitales se llama ese tiktok facebook instagram youtube son plataformas donde los creadores de las plataformas le dan la oportunidad aquel que quiere ingresar a estos medios y tiene libertad de expresarse y decir lo que quiere y pensamiento y subir verdad y a la misma vez te pagan es mejor ganar dinero a través de estas plataformas honradamente que andar desfalcando al pueblo o al país que andar hueviando o andar garra agarrando sobre sueldo verdad es mejor ganarse el dinero sin andar hueviando como les digo sin andar usurpando los en los fondos de la nación de las arcas del estado y es mejor ganar dinero tranquilamente sin que nadie te esté diciendo o te van a decir a vos trabajaste buena del gobierno bueno incluso nos manchan que que nos paga el gobierno como dice el chino imagínese ustedes mire señora y es tiempo de que de que abran la cabeza busque le lo dejó claro en la onu que estamos en una era que los medios de comunicaciones ahora pasaron a ser tercer plano se han convertido medios de comunicaciones obsoletos porque ahora la gente mira las noticias o mira cualquier cosa en las redes sociales la gente ya no mira los los panfletos ni los noticieros obsoletos y aburridos verdad donde sólo te muestran lo que ellos quieren que nosotros miremos y no la realidad ahora todas las personas incluyendo la oposición que tengan un teléfono se convierten en comunicador aunque no quieran o el reportero donde están visualizando la demás gente la realidad hasta ya mismo la oposición ocupa los de las redes sociales miren para que vean los he visto en tiktok los he visto en facebook los he visto en youtube entonces abran la cabeza que estamos un medio estamos en un siglo diferente verdad y que les duele que les digamos la verdad pues ni modo edúquense porque por ojalá en tantos pasmados de la uca ahora bien ahora vamos a continuar con con otro tema correspondiente que la diputada la diputada siempre digo la diputada la analista política tania pastor habló sobre el régimen de sección y los beneficios que está trayendo a nuestro querido país el salvador veamos por favor y regálame su light sólo eso le pido verdad que me regale su light como lo he dicho en otras ocasiones también es una situación en donde los recursos se han utilizado de forma eficiente y los resultados han sido bastante eficaces sobre la derogación del artículo que ahora va a permitir los cambios electorales a menos de un año de las elecciones a mí me parece que un año era bastante racional era razonable además le garantizaba la seguridad jurídica a todos los involucrados y en consecuencia también a nosotros como votantes que esa seguridad jurídica les dotaba de la de toda la potestad de ejercer sus derechos de una forma inconfundible con certeza porque a eso se refiere la seguridad jurídica que no se le cambian las reglas del juego a 30 días de una elección como ya sucedió en el pasado sin embargo pues es potestad de la asamblea legislativa derogar hacer reformar leyes y lo hace dentro del marco de la legalidad sin embargo si me parece que debe establecerse cuáles van a ser las nuevas reglas del juego porque no se puede llegar a tres meses de las elecciones y estar con la incertidumbre de que las reglas se pueden cambiar esa certeza es lo que garantiza esa seguridad jurídica de todas las personas que están involucradas en el evento electoral bueno incluso algunos que en el pasado se manifestaron ser pro causales de aborto yo creo que el tema es si ya lo llevamos al tema electoral de partidos políticos se degenera porque el tema como bien decía marvin es un asunto de médicos es científico tanto de que si es viable la en el caso como beatriz que me parece que nunca estuvo en riesgo y que el caso está siendo utilizado únicamente para promover esta agenda en el salvador y que al final creo que vamos a ser condenados por por toda la normativa que ya reguló o todas las los estándares que ha establecido la organización mundial de la salud en relación a ese tema creo que el salvador va a terminar siendo condenado y va a ser y se le va a recomendar que se regule por causales el aborto sin embargo me parece que el tema está siendo utilizado sólo para ese efecto yo no creo que beatriz estuvo en riesgo en ningún momento al argumento de todos los peritos que han declarado que han desfilado en el juicio y que incluso pues sabemos que falleció por otras causas que ella se encontraba estable durante todo el embarazo que ya fue tratada a pesar que no se debería de llevar a conocimiento de ninguna sala porque demoran el tiempo embarazo sólo nueve meses pero se le recomendó incluso que que se esterilizara después de su primer hijo ella dijo de que no porque creía que se le iba a morir el primero y que quería tener otro pero me parece que el tema está siendo utilizado solamente por la agenda mundial que existe sobre el tema y la polarización que está de que que siempre ha embargado el asunto de esos probabó bueno ahí están las declaraciones de tania pastor donde siempre se las deja ir hasta por debajo de la lengua aquellos que quieren atacar a nuestro gobierno pero mientras tanto que dicen las demás entrevistas o los demás medios de comunicación correspondiente a nuestro querido país el salvador como lo lo miran de lejos como se expresan que piensan del presidente nayib bukele miran con buenos ojos o no aprueban la la buena gestión de como el presidente nayib bukele lleva la finaza o las cuerdas de nuestro país pues veámoslo en este siguiente vídeo donde claramente los señores le dejan claro a la comunidad ya todos aquellos detractores de bukele que sea como sea bukele está haciendo bien las cosas y eso es lo que no le gusta a la oposición y eso es lo que no le gusta y nos critican dice que los youtuberos aquí que los youtuberos allá pero bueno no los insultamos señores bueno yo hablo todo grancho pero no 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 ocupo palabras o eso ese ni ni malas palabras porque no es lo mío verdad cada quien hace su contenido como quiera pero bueno yo reconozco que no soy un periodista ni quiero ser tampoco verdad y tampoco este los malditos ni los insultos simplemente hablo bien grancho así como hablo verdad y me vale la vida pero no no pasamos el límite de faltar así con unas palabras bien así bien grandotas verdad tampoco verdad porque no se gana nada y de nada sirve así que veamos lo que dicen los medios de comunicación en las redes es el dirigente con mayor credibilidad y enfrenta desde el punto de vista de la exposición pública constantemente todas las críticas reproches acusaciones que se le hacen por parte de los organismos internacionales de los organismos internos de salvador porque él ha logrado la super vacía en el salvador la super vacía política no es un dictador que prive de los derechos de reunirse de expresarse por medio de la prensa de negar la existencia de los partidos políticos de suprimir las instituciones no la cuestión es solamente está ceñida al tema de lo que él entiende el foco pernicioso putrefacto de la delincuencia organizada que ejecuta estos crímenes horrenos al extremo que han contabilizado más de 45 mil y más todas las víctimas que no fueron ejecutadas que fueron extorsionadas entonces ahora él ha dado una respuesta adecuada ha abierto un enorme debate en todo el mundo y particularmente en latinoamérica la cárcel es la más grande de latinoamérica de 40 millones la cárcel nueva que él hizo hacer para esto y nada más que para a 70 kilómetros en un lugar casi desolado a 70 kilómetros de la capital de salvador nada más que para contener a todas estas van a estar dijo no en torno al tanero porque su discurso es un discurso seductor es un discurso atractivo no es discurso mesiánico ni el de los antiguos dictadores latinoamericanos bueno están las declaraciones bueno si el audio yo le di todo el volumen al chunches pero el problema que quien lo subió lo bajó con un poquito volumen así que no es culpa mía porque ha visto que se es el solo el volumen al chunches es que yo le doy todo aquí bueno correspondiente ese audio tiene poquito volumen entonces lo tope y así se oyó así que van a disculpar bueno fíjense que apareció otro loco tirando piedra y usted manera quién es pues el otro señor que fue ex diputado del fmln a puro huevo quiere aparecer 500 becas para los hijos de los veteranos continúan exigiéndole al gobierno que tiene que ayudar con las pensiones también con las indemnizaciones y aparte para mandar a estudiar a los hipotes así que le vamos a poner aquí ustedes ya conocerán este rostro de un ex diputado del fmln veamos lo que dice queremos el aumento de la pensión de 100 dólares a 200 dólares el costo de la vida se ha elevado más del 100 por ciento no es posible que a nosotros nos estén sacrificando que se entreguen las casas viviendas dignas verdad que se entreguen las tierras para trabajar al agricultor y al ganadería y a los lisiados de guerra que se les devuelva la autonomía que tenían anteriormente porque ahorita del inave el gobierno a través del inave ha absorbido por prohibir verdad está estratégicamente se lo ha llevado y no nos están dando cumplimiento a los lisiados con la medicina ni con los viáticos ni con las prestaciones también expusieron su preocupación ante el retraso en el pago de las becas de los hijos de los veteranos correspondiente al ciclo 1-2023 porque hasta ahora el señor ministro no ha autorizado la plata para el primer ciclo de los becarios nos tiene preocupados porque tenemos compromiso con 5 mil muchachos que vienen estudiando desde hace tres años y que si nosotros no les damos la beca lo más seguro es que muchos de ellos no van a continuar y el señor ministro sigue sin aprobar la plata muy a pesar que hemos hecho los trámites necesarios otro tema que les genera incomodidad es el lento proceso que realizan las personas que desean incorporarse para recibir los beneficios de veteranos de guerra dos años ya de estar esperando de que los llamen a afirmar para que los puedan incorporar en la hoja de vida aquí tenemos el documento como lo necesitan ellos pues y entonces nos dicen que un mes pasa otra vez pasa otro año ya llevamos dos años y de estos no sólo soy yo sino que somos miles que estamos esperando de esta firma para que nosotros podamos ser incorporados y poder recibir siquiera la pensión de 100 dólares con el propósito de ejercer presión en torno a esos temas los veteranos se tomaron tres sedes regionales del inave en san miguel santa ana y chalatenango con imágenes de henry santa cruz bueno ahí pudieron ver ustedes las declaraciones de este señor de es el diputado del fmln que ahora hay anda de muy bravito queriéndole ponerse al brinco a el gobierno de el salvador yo creo que ya lo he dicho muchas veces y ni modo hay que decir otra vez el fmln se llena la trompa las jetas ha sido la gran san juan que abre de las jetas hablando de que este gobierno no le ha cumplido al país y ellos le cumplieron a los veteranos que dieron su vida por ellos quienes están alivianados y ahora hagamos memoria del grupo del fmln que estuvo en la guerra civil en la actualidad quienes son los que están alivianados con buenas casas buenos carros con buenas cuentas de bancos y hasta gordito ahí pueden ver usted a la lorena peña pueden ver a cómo se llama al señor este cómo se llama el otro hombre de apellido gonzález medardo gonzález también gordito y vialobo y hasta en europa tranquilo relajadito es gordito si frido reyes gercio martínez huyendo sánchez serén el de hueso colorado no tranquilo ese no nos demarga la vida me aparece en las redes sociales para que ya tengo mi vida comprada aquí aquí en agua voy a morir y cuento milloncitos que me traje entonces aquí rico me todo todos los días tomar una tacita de café con pan y relajado no quiero ver nada el salvador bye y quienes quedaron jodidos los veteranos de guerra les cumplieron no cuánto tiempo tuvieron 10 años también arena estuvo 30 años en 30 años no se acordaron de ellos y ahora quieren que un gobierno que no tiene nada que ver con la guerra civil ahora le están exigiendo me entiende y así se llenan la boca los dos partidos en criticar al gobierno y todavía se llenan la jeta diciendo que no ha hecho nada los que no hicieron nada fueron ellos los que dejaron en el olvido a la pobre gente verdad así que los voy dejando nos vemos en otro vídeo le recordando que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb mire ese es mi segundo canal es de gratis y es de hecho todos los invito ayer hicimos este en vivo todos los días hago en vivo pueblo salvadoreño así que yo les pido de todo corazón que me apoyen en mi segundo canal solo eso te pido que me colabores en tu suscripción que que vayas escribe allí en youtube esta palabra la neta sb y les va a salir mire aquí la neta sb y les va a salir el cómo se llama el 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 canal verdad ahí salgo yo mire ayer hablamos de este tema así que los espero en mi segundo canal la neta sb todos los días están llegando más personas a los en vivo así que debajo de este vídeo aquí les voy a dejar el enlace también de mi segundo canal para que sólo ustedes le den clic ahí verdad así que apóyenme nos vemos en otro vídeo y déjame su comentario salud